Hola, hoy vamos a hablar acerca de el ceremonial público y las pautas que este nos da para desenvolvernos en los diferentes eventos. Básicamente vamos a hablar de lo que nos dice el ceremonial público para los actos y ceremonias que se desarrollan en las provincias. Primeramente podemos decir que la distinción entre actos y ceremonias oficiales celebradas en las provincias otorga a las autoridades regionales una ubicación conforme a su categoría cuando el acto o ceremonia oficial es realizado en la sede bajo su jurisdicción. Es decir que si nosotros realizamos un evento en la provincia de Loja estamos bajo la jurisdicción del gobernador de la provincia de Loja. Es importante también que nosotros conozcamos cuál es la precedencia de los poderes públicos. En primer lugar y como es de conocimiento público, el principal o el de la primera precedencia es el poder ejecutivo. Seguido de ello viene el poder legislativo que está ahora en la actualidad trabajado por la Asamblea Nacional. El poder judicial, el poder electoral y últimamente también que ocupa un puesto importante en la presencia de los poderes públicos es el de la participación ciudadana. El reglamento ceremonial público nos establece que la primera precedencia le corresponde al presidente de la república en todos los actos a los que él asistiere. De no ser así, el segundo representante al que le corresponde la precedencia en el ceremonial público es el vicepresidente de la república. Estas dos autoridades son los máximos representantes del ceremonial en el Ecuador. En el caso de las provincias, quienes los representan al ejecutivo es el gobernador. De ahí que la mayor autoridad será el gobernador en cada una de las provincias. Hablando de las precedencias de las autoridades regionales en estos actos que se celebran en las provincias, podemos decir que el gobernador preside las ceremonias oficiales que se celebren en cada una de sus provincias. El gobernador de la provincia del Guayas ocupa el primer lugar de precedencia en las ceremonias a las que asista. Esto quiere decir que cuando nosotros tengamos al gobernador del Guayas en calidad de invitado a una ceremonia oficial en una provincia que no sea el Guayas, él será el invitado principal, el que tenga mayor precedencia y de ahí la precedencia entre los demás gobernadores se establecerá con sujeción al orden alfabético de los nombres de las provincias que representa. Esto es, por ejemplo, el gobernador que por orden alfabético seguirá en precedencia será el gobernador de la SUAE. Esto es lo que podemos comentarles acerca de las precedencias de las autoridades regionales en actos que se celebren en las provincias. Les comparto la bibliografía de donde se ha extraído este material y les agradezco por su atención.